Bueno hola muy buenas a todos chicos y chicas aquí estamos en este juego que es de ser un burgués ser un millonario y os lo voy a dejar en la descripción es gratis en steam así que nada esto aquí dándole a esto en plan recogiendo limones y por la pinta te dan pasta vamos a comprarnos aquí esto y de eso se trata no entiendo si la ciencia del juego es esto no entiendo le dar clic aquí a mazar vamos a ver luego a comprar lo de limpiar los coches vale ya me da veamos ahí lo tenemos hostia 540 toma por culo adiós no sé voy a ahorrar un poco más de pasta y luego le voy a dar aquí que no me voy a meter o voy a investigar por aquí ah mira ahora vale si ah bien bien vale ahora este nos recoge los limones automáticamente perfecto ah vale vale para esto vale ahora esto va de 7 en 7 hostia de puta madre vale vale mía vale 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 Vale, voy a comprar este porque nos va a salir a... Es que ganamos y no... Madre mía... Vale, ya casi estamos, ¿ves? Es que madre mía... Vale, lo que me llamo es perfecto... Ah no, hostia, a un... Me falta... A tomar por culo, madre mía... Voy a comprar diez, a tomar... Venga... Vale, ya puedo... Vale, eh... Venga... Tengo que use... Vale, y esto que pasa, que es que no lo... Vale, por dos, por dos, por dos... Vale... Eh... Aquí en Grace... Vale, no... Vale, eh... Voy a comprar esto y esto también... Compro otro... Y luego le voy a dar a Launch... Que quiero saber lo que es esto... Voy a comprar otro de estos porque así... Es que madre mía, si no nos hinchamos... Es que aquí no hinchamos con este... Los prédicos que no paren... Vamos... Madre mía, esto se está hinchando y me acuerdo... Drop por culo... Vale... Perfecto... Ah, ok, ok... Ah, ok, ok... Lo que sea... Vale... Esto que no pare... Estamos cerca... Estamos cerca... Estamos cerca... Madre mía... Si es así todo el juego... Uff... Uff... Madre mía... Venga... Venga... Esa es... Musiquita del infierno tío... Venga... Por favor... Madre mía... Es que aquí te hinchas... Es que te hinchas... Comprar raciones de esto... Vale... Esto ahora por dos... Vale... Ahora va más rápido... Perfecto... Vale... 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 Si lo sabes... Vale... Excomparaciones de estas... Palmazo... Ahí estamos... Vale... Esto que no pare... Vale... Otro más... Vale... Esto que no pare... todo el rato hacia ahorrar más de estos. También al 100. Ah, se me ha acabado. Vale, proseguimos. Vale, voy a ahorrar bastante para pillar esto y así tenerlo todo el rato y que me esté dando pasta a la maza. O sea... Vale. ¿Esto qué es? Nada, estas son pipa bandas. Ok. Aquí ya a la hora de poner la cosa se viene. Ok. Venga. Solo nos tenemos que preocupar de estos dos ahora. Vale. Adiós. Eva. Ok. Madre mía la pasta como está subiendo esto. Es increíble. Esto, esto, esto que no pare. Y voy a mirar esto. Voy a... ¿Qué es esto? Vamos a ver. 100 trillones, o sea... O sea, no entiendo, pero bueno. Vale. Vale. Pues voy a comprar más acciones de esto. 20. 20. Vale. Y esto vamos a subirlo... al 50. Vale. Porque esto va a dar pasta luego. Suaj. Y seguimos con esto. Vamos a ver. Vamos a comprar mejor este. Vale. 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 Ahora me he dejado curatar los más. Ok. Vale. 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 Este que no paga. adventure. No paga. Vale. 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 Venga narcotráfico. Necesitiendo. E��. Vale. ¡El白ado! Eh. Este que no, que no pare, que no pare. Me falta un poco, osea, vale, ahí esta, ok, ahora va mas rapido esto, vale, perfecto, vale, esto, vale, esto me despreocupo que, vale, ahora veis, ya llegamos a toda hostia. Y compramos esto, las gambitas, vale, esto va a tardar, eh, ya nos ocupamos de estas, y seguimos. Adiós. Perfecto. Comprar por cien, lo tomo por culo. Ahí está. Entiendo. No entiendo muy bien, pero bueno. Ah, ok, ok, ok. Vale, esto es para comprar cien de golpe. Adiós. Es que hasta ahora va a dar muchisima pasta. Este igual. Menos mal, esto no se ha tomado por el saco. Voy a llegar. Veo un por tres de profit. Vale. ¿En qué puedo invertir? Yo creo que los tomes pueden ser... Puede ser la salvación. Vale. Vamos a dejar que esto suba. Un rato. Y a ver qué más hay por aquí mientras. Vale, esto puede ser como una modificación. Esto es lo de antes, ¿no? Vale. Vale. A ver si hay ya como esto, macho. Hostia. ¿Puestarían? Guau. ¡Vamos, gambitas. Por favor, gambitas. Vale. Vamos aquí. Bien. Bien, bien. Bueno, 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 bueno. Madre mía, empezamos la nada. Increíble, señor del ojo. Adiós. No sé si tendrá copyright o... Ni idea. Espero que no. Morsijote, ¿eh? Es que es el morsijote. Hostia, que rallada, tío. Cuando llevas de aquí en buen rato escuchándola es que es... Madre mía. ¡Ay, Dios mío! Es un vallado. Por favor, por favor. Vamos, gambita. Dios mío. Vale. Vale, espera. A ver. Vale, perfecto. No sé si me cuentas, hombre. Vale, y luego miramos para hurra de aresor. Que los donuts por tres, o sea... Perfecto. Venga. Me queda una. No puede ser. No puede ser. Los limones. Es que madre mía, los limones. Todo empezó con un simple click al limón. No sabía que... Que... Vendiendo limones, tío, iba a ser millonario. Madre mía. Vale. Perfecto. Va por dos ya. Quisiera hasta diez, supongo. Espero que no sean muchos. Ahora mismo tengo cinco millones y es que... Me arruino. Tresciento... Dos mil... Cien... Es que son trillones. Ya, ya hablamos de trillones. O sea, puede ir al espacio por cien trillones. Vamos a intercambiarlo, luego. Monedas a... Del espacio. Interesante. Vale. Donuts, nos quedamos en cien millones. Vamos, Donuts. Vale. Ya puedo el juego del hockey team. Ok. ¿Qué es esto? Adiós. Adiós. ¿Qué es esto? Adiós. ¿Más? Entiendo. Vale. Pues ni idea. Pero venga. Que me dé algo el hockey team. Adiós. Increíble. O sea, puedo comprar. Puedo invertir. Puedo invertir. Vamos a ver, vamos a ver. Dejadme pensar. Puedo invertir en esto. Voy a invertir en esto. Me voy a quedar con un millón. Pero yo creo que los podemos recuperar bien. Adiós. Yo creo que se recuperan bien, yo creo. Y esto, igual. Vale, ahora perfecto. Perfecto, guay. Me está gustando. Esto nada más. No voy a... Porque eso no me merece la pena. Lo siguiente va a ser esto. Vale. Esperad. Vale, le doy. Y luego curadeo cosas de estas aquí. Y voy a empezar también como... Los periódicos. Bueno, yo creo que lo voy a acabar aquí. Porque si no luego el vídeo se hace muy pesado. En plan, este juego es muy simple. Así que vamos a comprar esto. Por tres. Que nos den profit. Por tres. Y así que nada, chavales. Espero que os haya molado este juego. Y nada, chicos. Y chicas. Nos vemos la próxima. Chao.